Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buenos días. La maquinaria comunicacional del poder, que saben quiénes son, el oligopolio Clarín, la nación, buena parte de América. Tanto su aire televisivo, radial, su presencia en las redes, sus comunicadores, tan frondosamente pagados por el poder de turno. Siempre recuerdo, Bajul, su productora recibe, que cambiemos, 20 millones de pesos por mes. ¿Me entendés, no? Digo, ¿de dónde viene el fanatismo de Leuco, el fanatismo de Majul, de Feynman, de Checopard? Bueno, son fanáticos fundamentalmente de la plata, la enorme catarata de plata que surgen desde las sombras para orientar sus discursos, comprar sus conciencias. Alguna vez, hace como 10 años, publiqué la lista de lo que ganaban cada uno. ¡Oh, oh, oh! Sí, la lista de lo que ganaban cada uno. ¿Pero por qué digo esto? Porque están en el golpe. Son tan despreciables, tan miserables, tan mierda, que juegan a la política, aún con la pandemia. Siempre faltan vacunas. La verdad, la verdad, mucha vacuna nos falta. Argentina está consiguiendo lo que han conseguido pocos países del mundo. que es vivir casi al día. Ya hay alrededor de 10 millones de vacunados. No es broma. El país más vacunado de la región. Que está 16 en la tabla de posiciones mundial, donde compiten 200 países. Entre 200 países está 16, donde se está tan mal. Las restricciones están mal. La provisión de vacunas está mal. La organización de la vacunación está mal. Todas las decisiones que toma el presidente de la república están mal. Ellos creen que pueden hacer política electoral y política institucional destituyente de esta manera. Siempre pactando con la muerte. Porque pactar con el virus es como pactar con los millicos. Es pactar con la muerte. A ver si 100.000 muertos pueden hacer que Alberto Fernández se relabuice y la gente lo eche del poder. La verdad, nos salvamos. Miren, yo con Alberto tengo un montón de diferencias. Económicas, políticas, estratégicas, de política internacional. Una pila de diferencias. Siempre estuvimos en veredas distintas. Aún dentro del quinerismo. Pero ¿saben qué? Me da un profundo asco que todos los días estos tipos operan la muerte. Todos los días operan la muerte. A ver, es natural que las organizaciones sociales pidan que todos aquellos que cocinan en un comedor, que todos aquellos que están haciendo alimentos, apoyando tareas de vacunación, se vacunen, es ónice. Bueno, inmediatamente se pidió esto, empezó la demonización. El discurso en tocadizo, el privilegio. ¿Y saben qué? Estos tipos subestiman a la gente. Y a mí me revienta usar el término gente. Subestiman al pueblo. Creen que hay en la Argentina 45 millones de pelotudos. Peloturas, pelotudes. Subestiman la inteligencia de nuestro pueblo. Pero deberían tomar nota de castigos que esta sociedad no es la sociedad de los 90. Esta es una sociedad muy distinta a la sociedad de los 90. ¿Por qué, Luis? Claro, en los 90 habían logrado el total vaciamiento cultural. La gente no tenía nada en la cabeza. Lo único que tenía era miedo. Miedo. Miedo a perder el laburo. Miedo a perder la vida. Miedo. Miedo al futuro. Miedo. Y había cero conciencia política. La sociedad post-méctor-intestina es una sociedad mucho mejor. Una sociedad donde la gente adquirió un 30, 35% mayor identidad. Política. Mayor conciencia social. Mayor identidad de clase. Entonces, el problema que tienen los comunicadores del poder es que hay un 35% a la sociedad argentina que no le entra bala. Que no solo no los escucha. Los repudia. Los repudia. Y algo mucho peor para ellos. Es una sociedad que avanza sobre el otro 65% restante. Que produce opinión. Miren. Hace un año y medio. Ellas tenían todo. Tenían todos los canales. Todos los comunicadores. Todas las radios. Todos los diarios. Todos los conocentes. Todos los trolls. Todas las fake news. Todas las encuestadoras. Todos. Tenían todo. La consultora. Toda la plata. Toda la plata del mundo. ¿Y sabes qué? Perdieron la elección por 17 puntos. 17 puntos. Deberían tomar nota de que el pueblo argentino no es boludo. Y que a toda esa catarga deliciosa, oligárquica, proliferial, le tiene como el contrapicado el boleto. Y le paso cañazo. Le paso un aviso para adentro. Aquellos que creen. Como Sergio Massa. Que pueden desquinerizar. Desquinerizar. Repito. Desquinerizar el peronismo. Se equivoca. Porque ese es el compromiso que asumió Sergio Massa. Ante el general jefe del comando sur de los Estados Unidos en su casa. Que él se comprometía a llornar. A desquinerizar el peronismo. Diría el negro al medro. De acá Massa. De acá. No son cuestiones personales. Son cuestiones políticas centrales. Han regresado de la mano de Néstor y Cristina. En la argentina. La política. La política. La política que ellos se cargaron de descargar. En la cabeza y el corazón de las grandes mayorías nacionales. ¿Y saben cómo la descargaron? Por la vía del genocidio. Mataron a 30.000 para vaciarnos culturalmente. Para vaciarnos económicamente. Para vaciarnos políticamente. Para destrozar el mayor movimiento de clase de toda Latinoamérica. En ocho años del terror. Eso duró 40 años. Hasta Néstor y Cristina. En ocho años del primer día de gobierno. Al echado de cualquier moderación. Al echado de cualquier tibiaza. El primer día de gobierno. Pasó a retiro. A 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada. Que convulgaban con el consenso de Washington. Ese día empezó la nuevo legislación de la sociedad argentina. Y ese proceso no va a parar más. No lo va a parar la plata de Macri. La plata de Estados Unidos. La plata de Mañeto. No lo va a parar el partido oligático también. Porque ahora nos venimos a enterar que quiere regalar la Malvinia. No lo va a parar nadie. El proceso de clase. Se ha desatado nuevamente en la Argentina. Y es inexorable. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.